¿Qué es el diseño textil y moda de principios del siglo XX? La moda y la investigación en patrimonio y en este caso algo tan importante como la aplicación de las técnicas de análisis al patrimonio cultural, que yo creo que es uno de los campos que más alegrías nos están dando en los últimos años. Me acompañan en esta mesa parte de las personas que son una parte importante que han podido desarrollar el proyecto, como es Elena López del Hierro, la directora del Museo del Traje, donde se encuentran las piezas estudiadas y que van a ser presentadas y explicadas en este curso. María Martín, la jefe de área de investigación y formación del Instituto del Patrimonio Cultural, Lucina Llorente y Elvira González, las coordinadoras y conservadoras del Museo del Traje. Y además también tenemos a Teresa García como coordinadora por parte de formación. Además también contamos con la presencia de los ponentes como Guillermo de Osma y Ana Roquero, mi maestra, en los tintes. Creo que se trata de un ejemplo estupendo de lo que es la investigación o del Plan Nacional de Investigación en Conservación, que es parte de los planes nacionales de este instituto. Y creo que se trata de una oportunidad única de intentar desvelar los misterios que alrededor de la manufactura de los tejidos y moda de Fortuny todavía no se conocen. Con lo cual se trata sin duda de una oportunidad única. Sin más les voy a pasar la palabra a Elena López del Hierro para que haga la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Ana. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinar sobre Mariano Fortuny, que nos va a ayudar a conocer más en profundidad, como ha dicho Ana, una de las figuras más interesantes del diseño de principios del siglo XX. A mí me hace especial ilusión hacer esta presentación, primero porque es la primera vez que presento un webinar, que ya estaba tardando a lo largo de toda esta pandemia, post pandemia, etc. Pero por dos motivos, sobre todo. En primer lugar, porque aborda, y lo ha mencionado Ana, desde diferentes puntos de vista, uno de los grandes misterios que rodean la figura de Mariano Fortuny. Su creación fabulosa ha ido siempre pareja con una serie de leyendas en torno a su obra que tienen una razón de ser real, que es el casi total desconocimiento que existe sobre las técnicas empleadas por el artista en el diseño textil. Y que es algo que se va a intentar desvelar a lo largo de este curso. El Museo del Traje custodia una de las colecciones más importantes que hay sobre el mundo de Fortuny. De hecho, esa colección es la joya de la corona de las piezas que custodiamos. Y colaborar, en realidad, en desvelar esos misterios, entre comillas, y dotar al artista de toda su valía real y como creador, a través de una serie de procesos metodológicos y analíticos, es algo en lo que desde luego queríamos participar. En segundo lugar, este proyecto ha sido abordado de manera interdisciplinar, una palabra que escuchamos mucho últimamente, creando un grupo de trabajo con él que desde luego en este caso ha sido un absoluto lujo colaborar. Y las personas del Museo del Traje que han participado en él, así han ido insistiendo a lo largo de todo el proceso. Gracias. Queremos agradecerte desde el Museo al Instituto del Patrimonio Cultural de España, su iniciativa, también que hayan convocado estas jornadas, y a todo el equipo, a María Martín, a Esther Galeana, a Daniel Durán, no sé si me dejo a alguien, Elvira y Lucina me pueden corregir. Por supuesto, a las tres grandes figuras de referencia en sus campos, como son Susana Martín, Guillermo de Osma y Ana Roquero, a los que siempre es un placer escuchar. Escuchar que junto con los tres investigadores del Museo del Traje, Lucina Llorente, Elvira González, que las podéis ver en pantalla, y Luis Pérez, que hablará de conservación preventiva, nos van a ayudar a conocer mejor todo el proceso creativo de Fortuny y a dar las claves además para su mejor conservación. Poco más. Muchísimas gracias por habernos hecho formar parte de este proyecto y deseando desde luego escuchar los resultados. Gracias. Y ahora voy a pasar la palabra a María Martín, coordinadora por parte del IPC de este proyecto, que va a explicar de una manera mucho más extensa todo lo que es este trabajo interdisciplinar que decía Elena López del Dierro. Gracias. Muchas gracias, Ana. Como han comentado antes, yo soy jefe de área de investigación y formación y bueno, realmente en este seminario web estoy por las dos facetas, tanto por la parte de investigación como por la parte de formación. Por tanto, es una alegría para mí. Voy a hablar yo como coordinadora de la actividad, pero en lo que es la coordinación técnica, han participado también y ha sido un trabajo de cuatro personas realmente, de Elvira González, Lucina Llorente, del Museo del Traje, que están aquí, y también de Susana Marras, que no está conectada hoy. Bueno, creo que está conectada, nos está oyendo, nos está siguiendo, pero no se ve su imagen, pero también es coordinadora de la actividad y quiero resaltarlo porque aparte su aportación a todo el trabajo realizado es valiosísima. Como os decía, pues bueno, yo soy la que voy a presentar lo que es esta actividad, lo que es este proyecto de investigación, pero lo hago en nombre de las cuatro y respondiendo del trabajo de todas. Para mí es un placer, desde luego, inaugurar y haber llegado hasta aquí, tener este seminario web hoy, por dos motivos. Por la parte de formación, pues por retomar la actividad formativa, no lo estamos retomando con esta actividad, sí que retomamos ya hace unos días con alguna otra actividad y vamos a seguir. Pero con esta situación sanitaria y esta crisis sanitaria, pues la actividad formativa del Instituto se vio afectada, como tantas otras facetas. Y bueno, pues es una ilusión muy grande, no puedo decir reinventarnos porque este formato en remoto ya está inventado, pero sí participar en él. Y deciros que desde el Instituto y en concreto desde la parte de formación, todo el equipo de formación, pues tenemos muchísima ilusión en seguir participando muy activamente, ofreciendo actividades de vuestro interés y recogiendo de alguna manera tantas disciplinas que se promueven y a las que se dedica el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y el segundo motivo de este gozo que es presentar este seminario es el equipo de trabajo reflejado y representado por los ponentes de hoy, pero que es mucho más amplio. Hay muchas personas que han participado en este proyecto de investigación y es un equipo de una calidad extraordinaria, tanto humana como profesionalmente. Los conocimientos que vais a poder ver son de una calidad excelente y bueno, pues quiero traerlos a todos ellos aquí, a los que les vais a ver la cara, pero también a los que han estado detrás. Con especial mención a todo el personal de análisis de materiales del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que va a estar representado por Susana Marras mañana en su presentación. Pero ahí están participando María Antonia García, Ángela Arteaga, Consuelo Imad, Carmen Soriano, Enrique Parra, pero también, y creo que no me estoy dejando... Ana Alvar, pero disculpadme, creo que no me estoy dejando nadie de análisis de materiales, pero también han participado con su colaboración personas del Departamento de Biodeeterioro, Álex Gactáñaga, Ana Rosa García, del Departamento de Estudios Físicos, Miriam Bueso, Jefe de Servicio de Proyectos, y Juan Antonio Erraez, de Conservación Preventiva, Elena García, también, bueno, restauradora del Instituto. Un amplio equipo, además del que vais a ver participar como ponentes. Entonces, a todos ellos y a los que me he dejado, pues, mi enhorabuena. Y bueno, me gustaría contaros cómo surge esto, o sea, los antecedentes de este seminario web, que es un proyecto de investigación, como bien ha dicho Ana Cabrera, del Plan Nacional de Investigación y Conservación. Pues esto surge en el año 2017, cuando, con motivo de una exposición, bueno, pues, se estableció contacto planteando las necesidades de hacer el análisis de algún colorante, algún tinte. Paralelamente, se habían realizado unos estudios en el Instituto, colaboración con el Museo del Traje, sobre el estado de conservación de algunas vestimentas. Y bueno, yo creo que fueron, y ahora miro a Lucina, a Elvira, Ana Roquero está por ahí detrás, fueron unas pocas conversaciones las que hicieron falta para darnos cuenta de la ilusión que nos hacía iniciar un proyecto de investigación y lo tan necesario que era, pues por esto que ya se ha comentado, ¿no? La figura tan apasionante, Mano Fortuny Madrazo, un mago, un genio, un paradigma de la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, que ya se dice, ¿no? Que ya no importan las disciplinas, vamos más allá, vamos a la razón última de las necesidades del bien cultural para velar por su conservación. Y bueno, pues tras eso hubo muchas, y ha habido muchas sesiones de trabajo, de visitas técnicas, de, como os decía, de enorme interés. Y en concreto, pues este proyecto de investigación es que encaja perfectamente con los objetivos del Plan Nacional de Investigación y Conservación, que lo que hace es, de una manera coordinada con todos los actores que tienen interés en la materia, promover actividades en las que las ciencias científico-experimentales se aplican a la conservación del patrimonio, a resolver problemas reales, a conocer mejor los bienes culturales, a velar por su conservación y su puesta a disposición de la sociedad. Todos estos factores se abarcan, creo que a la perfección en este trabajo. Y bueno, a lo largo del programa, que todos habéis podido ver, tendremos esta jornada dedicada principalmente a la parte histórico-artística y la jornada de mañana se dedicará, de una manera más profunda, a la parte más técnica, más el estudio técnico y científico-técnico. En la donde, bueno, pues como ya también se ha apuntado, se han abordado diversas técnicas, principalmente la cromatografía, para conocer esta tecnología, pero con mucha importancia también en las espectroscopías y microscopías, tanto óptica como electrónica. Asimismo, hay estudios que se van a comentar que ya tienen que ver con la conservación preventiva, con el análisis de los factores de riesgo y la mejora al final del almacenamiento y la exposición de los bienes orientados hacia eso y el estudio técnico, desde luego, de los tejidos. Pues nada, para finalizar, dejadme dar unas palabras de agradecimiento, en primer lugar, a la Subdirección General del Instituto de Patrimonio, que nos permite y promueve estas actividades formativas. Muchas gracias a todos los ponentes por su altísima implicación y su calidad. Insisto, hay muchísimo trabajo detrás. A toda la gente que se queda en bambalinas, todos aquellos que no son visibles y que cuando no son visibles es una buena señal, señal de que todo funciona. Y me refiero a todo el equipo de formación, Carmen, María José, Teresa, a todos los compañeros del Servicio Económico, especialmente a Cipri, a todos los responsables de la inscripción, de la atención de los asistentes, a la empresa que nos da soporte, la plataforma para poder realizarlo, y también a nuestros compañeros de la Biblioteca del Instituto, que, como digo, esta actividad, pues han hecho una búsqueda de los contenidos de los que se dispone en la biblioteca en relación con Mariano Fortuny Madrazo y desde hoy los tienen ya en publicaciones recomendadas. Muchas gracias por esta iniciativa y, desde luego, a todos vosotros, los asistentes, que sois los que, en última instancia, hacéis posible este tipo de actividades. Muchas gracias a todos y esperamos que lo disfrutéis. Desde luego, la inscripción se completó en cuestión de horas, o sea, eso ha sido realmente, bueno, pues un gran empuje y un gran ánimo para todos nosotros, los que hemos trabajado en esto y, bueno, y aún trabajaremos unos días más. La jornada la voy a moderar yo, la de mañana la moderará Lucina Llorente y os animamos a todos aquellos que tengáis cualquier comentario, dudas, cuestiones, que nos las trasladéis a través del chat. Veréis que en la barra inferior hay un chat específicamente a nosotras. En el día de hoy, las cuestiones, por favor, me las trasladáis a mí en el chat privado. En el día de mañana, a Lucina. Y nosotras, después de todas las presentaciones, en la sesión de debate las iremos trasladando a los ponentes. Y poco más, deciros que este seminario se está grabando y que se pondrá a disposición de todos vosotros y de todas aquellas personas que no han podido participar hoy en el canal YouTube del Ministerio. Será en breve, en pocos días. Y que, finalizado el seminario, recibiréis una encuesta para rellenar. Es una encuesta muy breve. La recibiréis por correo electrónico y os animamos a que la cumplimentéis, por favor, porque eso luego nos resulta de gran ayuda para lo que es el análisis y el trabajo que realizamos en formación. Y, nada, únicamente señalar que, por error en el diseño, no queda en el programa, en la versión que finalmente se ha subido, la sesión de debate, pero que sí que de 1 y 20 a las 2 menos 10, igual que mañana, tendremos esa sesión de debate. Así que, nada, con todo esto, pues, a disfrutar, que yo creo, de verdad, que son dos jornadas para disfrutar, dos jornadas de disfrute. Muchas gracias.